hola hoy les voy a mostrar cómo coloque una canaleta de desagote pluvial acá en el patio de mi casa ahí está sin canaletas y vamos a la acción ahí están las canaletas esa es una boqueta de desagote esa es la última parte que cierra y ahí la vamos a colocar arriba en ese techo ahí estamos probando y ya estamos haciendo la presentación de la misma y ya vamos a poder a fijarla con algunos tornillos parece fácil pero no es tan fácil como como se ve si hay que tener en cuenta las pendientes hay que tener en cuenta las pérdidas que quede bien sellado y ahí vamos entonces ya prácticamente colocada ahora sí hubo que fijar la chapa en la parte baja de la canaleta con tornillos autoperforantes porque si no no tenía otra alternativa no tenía tirantes no tenía nada así que tuve que amurar la a la chapa la chapa del techo es obviamente bueno me fue quedando lindo lindo una buena sellada para que no pierda y quedó creo que muy linda hay que meter un caño adentro del otro para que el agua corra y como se ha desarrollado un poquito le puse un poco de pegamento para sellar estoy indicando justamente eso un caño dentro del otro en este caso el primero va arriba de esa boqueta de salida vamos por más donde los también dos me echó en eventos acá estamos un día precioso arriba de la escalita poniendo esta canaleta o desagotes club ya nos vemos bueno como verán ahí quedó ya listo ese tramo ahí está la bajada de desagote que más tarde hicimos lo demás y ahí estamos con un sellador en sella canaletas color aluminio muy buen producto que va pegando parte por parte las canaletas y tenemos la la que cerrada que va al final hay que ponerle bastante sellador como para que pegue y después una vez que está colocada la vamos sellando cada vez más es un tramo bastante largo estamos probando porque a veces la canaleta viene media cerrada y hay que esforzarlo un poco con las manos ahí ya estamos haciendo el desagote colocamos las grampas con una pendiente que fuimos agregando distintas tuercas y arandelas fue así que comencé con una tuerca después una tuerca una arandela después una tuerca dos arandelas y después termine con dos tuerquitas al final como mostrarse ya ahí estamos se me ha visto justo el martillo va a poder creer estoy mostrando desde arriba ese tramo es bastante complicado no puede ser tan fácil si este hay que tener buenas herramientas es fundamental yo quise improvisar con algo que tenía pero hay que tener buenas herramientas y bueno tenemos muchos eventos todo lo puede y si lo logramos canaleta de desagote pluvial ya colocadas ahí pusimos un tramo de plástico para que caiga sobre una sobre otra a la salida final también colocamos un pedacito de plástico para que no caiga el agua con todo y mira cómo quedó estupenda maravillosa fantástico no fue fácil pero quedó espectacular bueno aquí estamos entonces terminando la colocación de la canaleta no tomé con calma lo hice en varios días sobre toda la tardecita que decía menos temperatura así que bueno espero que les sirva para algo es la primera vez que colocó la canaleta no soy especialista algo quedó así que gracias por todo donde nos están viendo como siempre digo un mechón de eventos ahí la van a encontrar esto y mucho más abrazos